Me he sufrido, desesperado, me di a sonrisa y se fue. Tú, luna mágica, ayúdale a volver con tu amor. Dile amor, que necesito tenerlo junto a mí, echo de menos su calor y su cariño. Tú, luna mágica, convencerme para que vuelva. Dile que están de par en par las fuerzas del hogar, que tengo música romántica y buen vigno. Fue por locura, fue pura insolación, una aventura, un deseo sin amor. Fue un accidente, una cita en un hotel, fue purón de explotir la luna, que le quiero todo a él. Tú, luna mágica, convenceré de que te devolver. Si vuelves al sol, si vuelves un día y vuelves tú también, ¿por qué no iba a regresar? Dile amor, que necesito tenerlo junto a mí, echo de menos su calor y su cariño. Dile amor, fue por locura, fue pura insolación, una aventura, un deseo sin amor. Un accidente, una cita en un hotel, fue purón de explotir la luna, que le quiero todo a él. Si vuelves tú, luna mágica, convenceré de que te devolver, si vuelve el sol, si vuelve el día y vuelves tú también, ¿por qué no iba a regresar? Oye... Si vuelve el sol, si vuelve el día y vuelves tú también, ¿por qué no iba a regresar? Oye... 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 olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque Nadie te ama igual que yo Llena estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que a una nube De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile al que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí La culpa De lo que pasa Cúbrete tú La espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que a una nube De tu memoria Me borre a mí Échame a mí la culpa De lo que pasa De lo que pasa Oh, es que sea De lo que pasa De lo que pasa De lo que pasa No, 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 no Ese hombre no se toca Aunque digas lo que digas Aunque llores es igual A pesar de ser amigas No te creo Aunque jures de rodillas Que la culpa es del azar No te creo amiga mía No te creo Coqueta siempre tras él Siempre tras él Noche y día Gata en celo tras él Siempre tras él Igual que una sombra Vas a por él Vas a por él Se te enuda Y tu descarro es total Que más te da Lo que yo le amo Este hombre no se toca Basta ya de tonterías Entérate de una vez por tu boca Este hombre no se toca Te lo juro amiga mía Defenderé su amor como una loca Faltas cortas, piernas largas Maquillada para él Maniquí de porcelana Provocándole Y no te va a servir de nada Ni el perfume Ni el carnal Maniquí de porcelana Me das lastima Coqueta Siempre tras él Siempre tras él Noche y día Gata en celo tras él Siempre tras él Igual que una sombra Sueñas con él Sueñas con él Se te inuda Tu descarro es total Que más te da Lo que yo le amo Este hombre no se toca Basta ya de tonterías Entérate de una vez por tu boca Este hombre no se toca Te lo juro amiga mía Defenderé su amor como una loca Este hombre no se toca Este hombre no se toca Este hombre no se toca Entérate de una vez por todas Este hombre no se toca Primero amor Una extraña emoción Una extraña emoción Se apodera de mí Es ternura y pasión Es volar hasta el sol En las nubes flotar He perdido el control Todo me hace vibrar Como fue que pasó Fue con gran sencillez Al oírlo decir Te amo a ti Esa primera vez Esa primera vez Qué sensación Para mí es novedad Un misterio y también Es hermosa verdad Es un reto a vencer Un tropeo a lograr Y aunque pueda perder Yo lo debo intentar A mi vida llegó Me sonrió Me sonrió y después Me besó Y yo le respondí Fue mi primera vez Fue mi primera vez Cuando yo lo conocí Algo nuevo surgió por mí No se puede explicar Lo que estoy diciendo Amor Es un reto a vencer Qué gran sensación Y aunque pueda perder Yo lo debo intentar Pues hoy que lo encuentro No hay otro interés Solo sé que encontré en el amor Y es la primera vez Y es la primera vez Y es la primera vez Con la paz de las montañas Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva Te amaré En secreto y en silencio Te amaré Te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con mi corazón abierto Por ser algo en lo perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo ha decidido Porque así lo ha decidido Y te amaré Te amaré Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Te amaré Cuando ya no estés presente Seguirás Seguirás siendo costumbre Y te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré A golpe de recuerdo Te amaré Te amaré Te amaré Hasta el último momento Y hacia adelante La, 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 la A frente a todo Siempre te amaré Mi camino por el mundo musical La comedia musical De la más bonita Noche No hay sonido en la acera Solitaria la luna Sus recuerdos Días dorados de ayer Recordando aquellos días de felicidad Volverán a renacer Ten huevos en el faro Que marca la advertencia La arborada iluminó la noche El día ya comienza Vivo Aguardando el mañana Esperando un futuro No me puedo Sentir Esta noche Será algún día Un recuerdo También Nueva vida De vivir Más cenizas Del ayer Aromas De la aurora El farol El farol ya disolvió Sus luces Del día Llegó La hora El farol ya disolvió Mira Mira Un nuevo Amanece Esperando un nuevo ¡Wow! ¡Muchas gracias! Es muy difícil de comprender Que a pesar de mi vida de ayer Soy del pueblo y nunca lo voy a olvidar Tal vez lo dudes Pero esta vez solo quiero enfrentar Con el lujo de un disfraz El caos de nuestro hogar No pude evitarlo Busqué cambiar La miseria quería ahuyentar No podía estar siempre en la oscuridad Con cosas nuevas Casi creí encontrar libertad Y nada me impresionó Jamás Jamás A la fortuna No la invité Tampoco a la fama Escállame Aunque piensen Que es Lo que yo perseguir Lo que yo perseguí Son soluciones No son ilusiones Y no son ilusiones Y padecí Y padecí No me abandones Yo no son ilusiones Yo no te olvido Creo que hablé de más Y ya no hay otra cosa Y ya no hay otra cosa más Que decir Con solo verme a mí Con solo verme a mí Sabrán ustedes Que jamás podría mentir Argentina 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 Gracias por ver el video Muchas gracias Gracias por ver el video Amantes, ayer amantes hoy solos Ayer amigos hoy lobos Ayer enamorados Qué pena Pensar que fuimos amantes Amantes incansables Amantes felices como niños Amantes juguetes del destino Amantes Amantes, amantes insaciables Amantes felices como niños Amantes juguetes del destino Amantes 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 Ayer amigos hoy lobos Ayer enamorados Qué pena Pensar que fuimos amantes Amantes incansables Amantes felices como niños Amantes juguetes del destino Amantes 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 insaciables Amantes Felices como niños Amantes Mujer es el destino, amante 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 Muchas gracias, muchísimas gracias, muy buenas noches Esta noche tan especial para mí, especial por muchas cosas Es la primera vez después de muchísimos años que tengo la oportunidad de pisar un escenario aquí en el DF Le doy gracias a la vida y a Dios Muchas gracias Y gracias a mi disquera universal A todos y cada uno de ustedes por haber creído en mí Y por haber hecho posible que esta noche fuera una realidad Maravillosos músicos, maravilloso teatro, maravilloso público Espero que sea una noche inolvidable para ustedes Para mí ya lo es Estamos grabando el disco Que sigue en mi carrera Y con mucho respeto canto esta canción Del señor Juan Sáizar Se vale cantar más fuerte Como si fueran las fiestas patrias en lugar del día de ma... Bueno, día de ma... Sola Sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi piel Desde la noche, desde la noche que te perdí Sombras de duda y seno solo me envuelven pensando en ti Déjate que yo te busque y si te encuentro Y si te encuentro, vuelves a mí Olvida lo pasado Ya no te acuerdas de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdas de aquel ayer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mientras yo estoy dormida Sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto mi cielo rojo me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Gracias Juan Saiz Muchas gracias Muchísimas gracias Por supuesto que en estas canciones del recuerdo Pues no me puede faltar una Que no nada más tiene uno una entrega total A la persona que uno ama Estúpido Hay que amar a muerte Como te amo yo Hay que amar valiente Con el corazón Hay que amar jugándoselo todo Estúpido Hay que hacer el llanto risa Créeme Hay que amar de frente Hay que amar de frente sin dobleces Hay que amar de frente sin dobleces ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando sin querer Tu mente vuela De aquí ¿Dónde estás? Cuando piel con piel Me ves así No es A mí Dime si hay otra que te gusta Por ahí Estúpido Estúpido Hay que ser más madre que mujer por ti Para consentir Para consentir que siga siendo así Caprichoso Estúpido Hay que estar dispuesta a dar Y no pedir Hay que ser muy ciega para compartir Tus caprichos Anímate Mírame a los ojos Sincerate No le des más Buena canción Háblate una vez Dime quién es ella Y si te quiere ¿Dónde vas? Cuando sin querer Tu mente vuela De aquí ¿Dónde estás? Cuando piel con piel Me ves así No es A mí Dime si hay otra que deseas Más que a mí Estúpido Hay que ser más madre que mujer por ti Para consentir que siga siendo así Caprichoso Estúpido Hay que estar dispuesta a dar Y no pedir Hay que ser muy ciega para compartir Tus caprichos Estúpido 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 Qué estúpido eres No sigas siendo el hombre Que me hace vivir sin aliento El que se obliga a mentir A callar y a fingir sentimientos Te dejo libre por fin Sin perdón, sin amor, sin castigo Ven, ven, ven Para que puedas volar Sin tener que ocultar ese amigo Cuéntale a él que tal vez Has jugado muy sucio conmigo Dile que juzgue mi amor Ahora que ya no tiene sentido Vete, ven con él Quizás logres la paz, el consciego y la felicidad Quizás des a tu vida un acento de luz y verdad Ojalá que tengas suerte Ojalá no vientas más Con él Quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor Que te falta conmigo con él Ve, ya no me digas que soy la que espía tus fugas de noche La que te ata al hogar con cadenas de hierro y reproches No vuelvas a interpretar No vuelvas a interpretar lo que nunca en la vida has sentido Vete, vete, vete Para que puedas Para que puedas Aunque amar a ti te dé vergüenza Para que puedas vivir aceptando tu naturaleza Para que puedas, mi bien, levantarte una vez la cabeza Vete, vete Vete, ven con él Quizás logres la paz, el consciego y la felicidad Quizás des a tu vida un acento de luz y verdad Ojalá 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 Que tengas suerte Ojalá No vienas más Con él Quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor Que te falta conmigo Con él Música Con él, quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor que te falta contigo Con él El amor no dura siempre, no es eterno, ya lo sé Se consume poco a poco, se nos muere Ya lo ves Conservar viva la llama del deseo no es tan fácil Abrázame Si te importo si me quieres solamente para ti Si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce Dígame Abrázame Abrázame A que amor, el amor, que la noche es grita Abrázame A que amor, el amor, que la noche es grita Abrázame A que amor, el amor, que la noche es grita Abrázame A que amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amante Abrázame A que amor, el amor, que la noche es grita A que amor, del amor, que la noche es grita A que amor, que la noche es grita Te abraza Abrazame, hazme amor el amor de las noches lindas Abrazame, hazme amor el amor, mata la rutina No quiero traicionarte, seamos como amantes Abrazame Abrazame, hazme amor el amor de las noches lindas Abrazame, hazme amor el amor, mata la rutina No quiero traicionarte, seamos como amantes Abrazame Abrazame Abrazame, hazme amor el amor, mata la rutina No sigas siendo el hombre que me hace vivir sin aliento El que se obliga a mentir, a callar y a fingir sentimientos Te dejo libre por fin sin perdón, sin amor, sin castigo Vete, ve, ve, ve Para que puedas volar sin tener que ocultar ese amigo Cuéntale a él que tal vez has jugado muy sucio conmigo Dile que juzgue mi amor, ahora que ya no tiene sentido Vete, ve, 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 ve Quizás Quizás logres la paz, el consiego y la felicidad Quizás des a tu vida un acento de luz y verdad Ojalá 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 Ven, ya no me digas que soy la que espía tus fugas de noche La que te ata al hogar con cadenas de hierro y reproches No vuelvas a interpretar lo que nunca en la vida has sentido Vete, vete, vete Para que puedas amar a mi amar a ti te debe vergüenza Para que puedas vivir aceptando tu naturaleza Para que puedas vivir levantar de una vez la cabeza Vete, vete ¿Con quién? Con él Quizás logres la paz, el sotiego y la felicidad Quizás des a tu vida un acento de luz y verdad Ojalá Ojalá Que tengas suerte Ojalá No viendas más Con él Quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor Que te va a faltar conmigo Con él Con él Quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor Quizás saques de dentro de tu alma el valor Que te pasa conmigo Con él Con él Y siempre que tengo la oportunidad de tener un mariachi Como el GAMAMIL ¡Como el GAMAMIL! ¡Como el GAMAMIL! ¡Como el GAMAMIL! Canto tan feliz estas Viejitas Pero bonitas Y bien romanticonas Y bien sentidas Llorarás, llorarás mi partida Aunque quieras Ay, qué bonito Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de llegar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Ay, qué lindo ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Ay, qué lindo Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás Llorarás Queremos defender al hombre Lo único que le decimos a la que nos trata Y ahora de quitar ese hombre es cuidadito, eh No te creo Coqueta Siempre tracé Siempre tracé Nochilita Tarta en celo tracé Siempre tracé Igual que una sombra Igual que una sombra Vas a por él Vas a por él Vas a por él Se te muda Y tu descalzo tal ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Lo que yo colé Amado Este hombre no se toca Vas allá de tonterías Entérate De una vez no te vas a dar Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Entérate Su amor llevó una loca Valdas cortas, piernas largas Maquillada para él Manifí de porcelar Provocando amor Y no te va a servir de nada Ni el perfume, ni el caldín Manifí de porcelar Me da sástima Coqueta Siempre tracé Siempre tracé Nochilita Gasta en celo tracé Siempre tracé Igual que una sombra Sueñas con él Sueñas con él Se te muda Y tú descartar Y tú descartar Que no se da Lo que yo colé Amado Este hombre no se toca Vas allá de tonterías Entérate De una vez no te vas a dar Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Te parceré Por favor, por favor, por favor Por favor ¿Quién te dice? ¡Miradio! Deja tibia mi almohada, calma el frío infernal, despierto sola en el centro de un cuarto fantasma. Sólo me, tan solo voy a soñar, pudo ser amor pero acabó, pensar que tal vez pudo ser el mejor, pudo ser amor pero acabó. Algo me hizo nacer y que duele la noche, haz que crea, crece en mi voz, créeme oigo en tu voz. Mas aunque calles, voy por las calles, como el llanto de los dos, no queda más que soñar y caminar. Pudo ser amor pero acabó, era lo que buscaba y no lo tengo. Tu voz era amor pero acabó, hoy solamente es algo de alguna vez. Pudo ser amor pero acabó, pensar que tal vez pudo ser el mejor, pudo ser el mejor, pudo ser el mejor, pudo ser el mejor. Pudo ser el mejor, pero acabó, pero acabó, algo hizo nacer y que duele la noche. Pudo ser amor pero acabó, si no lo tengo hoy. Pudo ser amor pero acabó, hoy solamente es algo de alguna vez. Por supuesto ser del mejor, pudo ser el mejor, pudo ser, por Babeh. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.